Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Estamos arrancando aquí una nueva edición de Hashtag Formosa Informa. Hoy día, lunes 20 de agosto, feriadito, pero bueno, para nosotros tiene como un sabor. Estaba preguntando recién, digo, chicos, ¿se dan cuenta por el frío, lo nublado, la temperatura que no está pasando más de los 14 grados centígrados? Parece más un viernes o un sábado. Así que bueno, voy a ponerle el día que a vos te parezca mejor. Para nosotros es un lunes, o lunes común y corriente, pero lo que vos quieras para nombrar o caracterizar este día se viene genial, ¿no? Fin de semana en donde aprovechamos para descansar, para ponernos al día con un montón de cosas y fin de semana donde pasaron muchísimas cosas que te lo vamos a contar aquí, en este breve noticiero, en donde en 15 minutos te contamos rápidamente las informaciones que aparecen en las redes sociales. Mi nombre es Malena Toledo y ya mismo vamos a los títulos. Atentice bien el concurso regional de arte hip hop. Será el próximo sábado 25 de agosto a partir de las 17 y 30 horas en el Escape Park San Fran de la Avenida Independencia. Podés anotarte el mismo día del evento. Los premios Autogarse son mil pesos en efectivo, grabación y producción de un video on shoot, es decir, un disparo en español, además de remeras y tatuajes y habrá regalos también para los espectadores. Y por fin hay bondi. Luego de varios días de ausencia de transporte público de pasajeros, el viernes en hora de la tarde se normalizó el servicio de todas las líneas y modalidades. Se señaló que esta situación obedece a que fue superado el conflicto entre el gremio que nuclea a los trabajadores y la empresa prestataria Crucero del Sur. Creció un 11% la cantidad de personas que busca empleo desde hace más de un año. El relevamiento de la UBA señala que hay 5 millones de personas desocupadas o subocupadas. Entre 2005 y 2018, los puestos que se generaron no alcanzan a cubrir el crecimiento poblacional. También aumentó la desigualdad en los ingresos. En el deporte, Melgarejo, campeón de la división de honor. Brian Melgarejo fue la figura destacada en el equipo Ciudad Volley, campeón del torneo metropolitano al vencer a Boca por 3 a 2 en Volley. Gran figura formoseña con 17 puntos en este tercer partido de la definición. En el Estadio Centenario se realizó la competencia del básquet 3x3 sub-14 femenino y masculino de los provinciales de los Juegos Evita. Las chicas de Ibarreta y los Barretes de Sarmiento de Formosa fueron los campeones. En femenino se midieron Ibarreta y Villa Escolar con victoria para Ibarreta por 8 a 7 en un encuentro que tuvo un marcado equilibrio y que no dio respiro hasta los segundos finales. En tanto que en masculino, en la final, dejó la victoria de Sarmiento sobre Pirané por 13 a 6 puntos. Ok, así que estuvimos haciendo entonces este repaso de las principales informaciones que, bueno, estuvieron abarcando durante este fin de semana y que nos marca la agenda informativa de alguna u otra manera. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa, te recordamos nuestra línea de contacto que es el 374-280-006 y al regreso te voy a ir contando algo de moda y algo que tiene que ver con los videojuegos que a los chicos y a las chicas nos encanta. ¡Ya venimos! Muy bien, estamos en este segundo bloque de Hashtag Formosa Informa y como te lo prometí vamos a hablar de la moda. Pero no de cualquier moda, vamos a hablar de Coco Chanel. Coco Chanel, vos me decís, sí, pero conocemos la historia. No, 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 porque Pampita Peralta nos va a contar acerca de la vida de esta figura que hoy cotiza en alza, ¿eh? No es poca cosa, ¿eh? ¡Ojo! Vamos a dar la bienvenida a Pampita Peralta en nuestra notera viral en el día de hoy. ¡Hola, Male! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Yo te pregunto, ¿vos qué sabes? Hoy es lunes, feriado, está nublado y el clima se presta para estar mirando Hashtag Formosa Informa y recordar el cumpleaños de una mujer, de un ícono de la moda. Estamos hablando de Coco Chanel. Coco Chanel nació un 19 de agosto de 1883 y marcaría un antes y un después en la moda femenina. Nuestra forma de vestir holgada, libre, simple, se la debimos a ella, ya que supo interpretar lo que la mujer estaba necesitando. Estilo, elegancia, pero sobre todo comodidad. Coco nació en la pobreza. A los 12 años de edad su mamá muere y su padre la abandona en un orfanato, donde ella aprende a coser. Luego, pasaron los años, ella creció y comenzó a trabajar en una mercería cosiendo. Y también por las noches trabajaba en un bar donde ella hacía shows y vivía de las propinas que le dejaban generalmente los oficiales del ejército. Allí ella cantaba un tema que era Y bueno, por esto se la conocía como Coco, por eso le quedó el apodo de Coco. Pero en realidad ella se llamaba Gabrielle Chanel. Como ella sabía mucho de alta costura, obviamente soñaba con tener su propia casa de modas, algo que llegaría recién en 1914. Esto lo logró con mucho esfuerzo propio, ya que lo que hizo fue comprar una decena de sombreros y rediseñarlos, modificarlos por completo. Era una genia haciendo sombreros. Y con los beneficios que obtuvo de esto, abrió su primer tienda. Desde ese momento el éxito jamás la abandonaría, gracias a las constantes ideas innovadoras que ella tenía. Fue la primera que impulsó el uso de pantalones en la mujer, menos mal. Y si hablamos de mujer y moda, el perfume no puede estar ausente. Ella creó el Chanel número 5, uno de los perfumes más conocidos y vendidos en todo el mundo. Y la actriz Marilyn Monroe amaba este perfume. Es más, dijo que lo único que utilizaba para dormir era el Chanel número 5. Coco, ícono de la moda, ícono femenino, toda la practicidad y la sencillez en el vestir se la debemos a ella. La utilización de pantalones, los remerones grandes, todo, decime, ¿qué usas más? ¿Vestido o pantalón? Por eso, gracias Coco. Gracias, señorita. Muy bien, muchísimas gracias Pampita Peralta. ¿Quién no quiere el Chanel 5? Este perfume de la historia que estás contando justamente de Coco Chanel. Y bueno, aunque sea una muestra gratis, tratemos de conseguir en algún lugar Pampita, como para por lo menos imaginar que tenemos la alegría, la gracia de tener el perfume completo, ¿no? Bueno, Pampita, un beso grande. Gracias por traernos todos los días algo más que tiene que ver con la cultura general. Y de Pampita Peralta nosotros pasamos ahora a nuestros microprogramas. Hoy te vamos a presentar, a modo de primicia, para Hashtag Formosa Informa, estos videos que se filmaron aquí en la ciudad de... Bueno, en la provincia de Formosa, exactamente, en el Bañado de la Estrella, a la altura de Fortín 2. Tenemos un realizador audiovisual de Tucumán que vino, bueno, encantado con el paisaje, con la flora y la fauna que tenemos aquí en la provincia. Y a modo de primicia te vamos a presentar ahora este microprograma, algo que va a salir en la serie de videos de Formosa Hermosa. Aquí, por Hashtag Formosa Informa, vamos a contarte un poco más acerca de El Bañado de la Estrella. Te invito a que lo mires. El Bañado de la Estrella 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 Muy bien, llegamos ya prácticamente al final de nuestra edición de Hashtag Formosa Informa, pero siempre nosotros hablando y conociendo un poco más acerca de los videojuegos. En este sentido te vamos a contar que puedes hacer, viste que a veces vos tenés que hacer un regalo y no sabés qué regalar porque decís, no, o tiene todo, o le encanta solamente esto o aquello y te faltan como ideas, ¿no?, para hacer algún regalo. Ahora, ¿qué regalás a alguien que vive todo el día, por ejemplo, con los juegos electrónicos. Para estos gamers, te voy contando que ha salido una libreta, una libreta de Super Mario que son los mejores regalos para los Gamermos o Más. Ser gamer se ha convertido en este verdadero lujo, pues, tanto los juegos como los accesorios disponibles para las consolas llegan a alcanzar precios muy, pero muy elevados. Quienes tienen amigos o parejas que son amantes de los videojuegos, en ocasiones tienen problemas para encontrar el regalo perfecto, al menos sin dejar, dice, bueno, doliendo un poco la billetera. Pero siempre hay opciones y hoy te contamos una. Si sos o conoces a alguien que es muy fanático, muy fan de Super Mario, ahora podés regalarle una libreta inspirada en los diseños de los cartuchos de Nintendo Entertainment System, más conocido como NES. En total dice que son cuatro modelos diferentes que ya están disponibles de forma limitada. Estos diseños serán lanzados al mercado por la firma italiana Moleskine, que las cuales, dice, frecuentemente cuentan con productos que son inspirados en los videojuegos. De los productos inspirados, te voy contando que existe también un lugar en donde los gamers pueden ir a practicar y a, bueno, medirse con otros jugadores más que tal son con los videojuegos. Vamos a conocer ahora en imágenes este edificio en donde entrenan los gamers de OMG. Nada más le hay que conocer. De San, los sports son básicamente competencias donde jugadores de varios lugares del mundo compiten en algunos de los videojuegos más populares del mundo. Si bien han tenido estas competencias desde los años 70, en esta década estalló a nivel global. Y hoy por hoy hay ligas y jugadores profesionales reconocidos a nivel mundial. Y entre ellos se encuentra el equipo chino, por ejemplo, OMG. Este equipo se especializa en juegos como The League of Legends y PUBG, que son los más impresionantes. Este edificio tiene a disposición para practicar estos juegos en el nivel de competencia que practican. El lugar está ubicado nada más y nada menos que en Shanghái, así que si tenés ganas de ir a conocer, tenés que viajarte un poquitito. Y mide alrededor de 2.000 metros cuadrados. Considerado que recientemente ganaron un torneo de pub y ganaron un millón de dólares en entendible. Bueno, que se dediquen completamente a estos juegos que traen gran cantidad de ganancia. De efectivo para aquellas personas que por ahí dicen, no, pierdo el tiempo jugando los juegos. No, hay mucho premio en efectivo y ya se están creando estos lugares, estas ciudades, para que ellos gamers puedan ir y practicar. Y bueno, afinar un poco la puntería con los videojuegos a través de online. Nosotros nos estamos yendo, te recordamos, nuestra línea de contacto que es el 374-280-006. Día feriado, día de lluvia, ponete las pilas y nos encontramos mañana a partir de la misma hora y por el mismo lugar. Que pases genial, chau chau. ¡Suscríbete al canal! Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.